¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy, muy bonito día hoy. Ya estoy de regreso, ya de hecho hoy estoy grabando varios videos para aquí, para YouTube, ya que me han preguntado de que, oye, ¿qué onda? ¿Vas a volver o no? Y ya saben que sí, además me ando adaptando y pues bueno, es que las redes cambian mucho, pues yo me tengo que adaptar, pues yo no me quedo, ya saben. Pero bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver en el título, vamos a reaccionar a un video que uno de mis amigos me pasó y me dijo, oye, chécalo, ya tiene sus años, sinceramente, es del 2018, pero yo nunca lo había visto y últimamente se puso como que de modita otra vez por TikTok, ya saben, ¿no? Entonces decidí no verlo, sino que verlo aquí con ustedes y, o sea, simplemente como que vi de qué se trataba, más o menos dije, no, mejor reacciono a él, entonces vamos a estar reaccionando el día de hoy a esto. Pero primero que nada les quería mostrar algo. Oficialmente ya soy una persona que usa lentes, si no me siguen por Instagram, pues les platiqué que me dijeron que de este ojo veo súper bien, al 100%, de este no veo nada. Entonces todo el trabajo lo estaba haciendo este ojo y por eso me dolió mucho la cabeza. Pero bueno, el caso es que pues esta soy yo ahora. Afortunadamente no los tengo que usar, este, toda la vida, o sea, todo el tiempo, simplemente son como para ver de lejos que eso es lo que me causaba más, este, ya saben. Pero bueno, yo sé que ustedes me ven aquí reflejado, miren como un planeta ahí, pero bueno, si me pongo de lado, no, no me van a ver tanto, pero, pero bueno. Entonces les digo, este, pues así soy yo ahora. Pero bueno, que les parece que sí comenzamos ya de una vez. Recuerden seguirme en mis redes, que aquí van a estar apareciendo. Tengo Facebook, que subo videos y Reels y todo diario allá. En Facebook también subo TikToks diarios. En Instagram, pues ahí estamos con las historias y demás. Y pues eso es todo. Entonces, no, ¿saben qué? Me los voy a quitar porque todavía me tengo que acostumbrar. Pero bien, ¿qué les parece? Sí comenzamos ya con esta reacción. Adelante. Vamos a estar grabando la pantalla de mi compu, así que vámonos para acá. Ok, ya estamos por acá. Nada más sí les quiero comentar algo antes de comenzar. Bueno, para salvarme un poco del copyright, porque no sé si por audio haya algún problema. Probablemente tenga que editar un poco el sonido, no va a ser el original. Y para yo poder hacer algún tipo de comentario voy a tener que poner pausa, hablar y después seguir con el audio. Por lo menos si tiene música y eso, ¿ok? Por si ven así como que extraño. Es simplemente por eso. Entonces, bueno, vamos a grabar por acá. Listo. Ahora sí, ya estamos viendo lo mismo. Si se fijan aquí dice Pip Hole. Pip Hole es... En estas puertas, ya sean de hoteles o departamentos que tienen como un hoyito en la puerta para ver hacia afuera. Este es el Pip Hole Short Horror Movie del 2018. De hecho, y este es el canal que les digo, Yash Pictures Inc. Ok. Entonces, vamos a ponerle play. Esa musiquita me da... Me da... Escalofríos. Me choca. Sigamos. Oigan, no sé ustedes... Ay, mosco. Pero cuando alguien toca en mi casa, sinceramente yo me hago tonta. O sea, prefiero no abrir. No sé ustedes, pero sigamos. Ese es el Pip Hole. Disculpen, disculpen mi... Si escucharon esos ruidos de fondo es que están explotando cosas aquí en mi pueblo. Pero bueno, aquí podemos ver... Sí, estoy en lo correcto. Que es él mismo. O sea, es su mismo outfit, ¿no? Así como de pijama. Y está como en la misma posición que él. O sea... Pues sí, él está viendo hacia enfrente. Entonces, eso, él, su otro yo, está viendo hacia el frente también, ¿saben? Ok. Ahora, está así recargadillo en la puerta. Y pues su otro yo también está recargadillo. Ok. 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 Y entonces, a ver, si él está volteando así hacia atrás, significa que lo que está allá afuera ya lo alcanza a ver. O sea, digo, está del otro lado de la puerta, pero o sea, en teoría ya lo podría ver, ¿no? Porque ya está volteando hacia atrás. Ok. Ajá, es como una marioneta. ¿Qué es eso? ¿Marioneta? Creo que sí. Porque presiento que viene algo malo. Sí. ¿Y a dónde se fue? Típico. Volvemos a lo mismo. Ya está viendo la espalda. Entonces, si el original le da la espalda, entonces la copia lo está viendo por atrás, ¿no? A ver, ya está en la misma posición que él. No, ya no. Sí. Creo que ya no. Vamos a ver. Sí lo estaba viendo, ¿vieron? A ver, otra vez, otra vez. Vamos a regresar un poco. Vean, vean, vean. Aquí ya lo está viendo. Oigan, pero él, o sea, el original no está así volteado totalmente para atrás. O sea, él ya se... O sea, la copia ya se mueve por sí solo. Eso me da terror. A ver, ¿ustedes creen que la copia está fingiendo hacer todo lo que hace el original? Pero, ¿por qué tienen el control ahora de otro? O sea, ni siquiera están como que en la misma posición y haciendo lo mismo ni nada. Presiento que algo muy malo viene. Se está viendo. Ahí mismo. Ok. ¿Se está viendo el mismo? ¿O no? Oigan, vamos a reaccionar a otro que es del mismo canal que se llama Debt. B-E-B-T. Ok, vamos a reaccionar a ese. A ver, vamos a ver el siguiente. Se llama... Es del mismo canal. Miren, aquí está. Yash Pictures. Este es del 2020. Se llama Debt. Y acá abajo en la descripción simplemente dice una mujer se da cuenta de lo que debe. Y eso es todo. Ok. Esto dura cinco minutos. El pasado creo que duraba como tres. Así que vamos a ver. Este sí no tengo la más remota idea de qué se trata ni nada. Nunca lo había visto. El otro les digo como que más o menos tenía la idea, pero en este cero. Así que... Vamos a ver. ¿Y si se fijan cómo no habla nadie? En mi pasado nadie habló. Y me parece que ese es el estilo de... De este canal. Como que son cuentas, ¿no? Cuentas que debe. 9.960 dólares. ¿Te imaginas? Ese es mi terror. Como que viviendo sola, ¿qué tipo de cosas pasan? ¿Qué es? ¿Con un arete? Ahora le voy a subir el griego porque no veo nada. Ajá. Era como un arete y ahorita una campana. Escuchan eso de fondo, Ruperto. No le hagan caso. No le hagan caso. No le hagan caso. Pero arriba, arriba, arriba. No sé si se fijaron cuando hizo como que la tomas arriba. Parece que hay como un ático. Que es la parte de arriba, ¿no? A ver, vamos a ver. Ay, qué terror. ¿Cómo? Y no tiene nada. Ay, ya entendí. Ok, primero cayó. Ajá, lo que yo decía que era un aretito. No, es la cosita de adentro de la campana para que cuando le hagan así, pues suene. Por eso lo está sacando de la basura. Ay, qué linda. Esta, esta, este... Y ahora sí, ya funciona. Bueno, pero ¿de dónde? Todavía no sabemos de dónde están saliendo las cosas, ¿verdad? Así quiero yo que me quede el dinero. Pero, ¿de dónde? O sea, todos nos sabemos de dónde está cayendo nada, ¿verdad? No puedo repitir. No puedo repitir. Ay, yo quiero. Bueno, no sé qué dan por qué. No sé qué le voy a pasar después, pero... No, imagínense. Si diera como 10 mil dólares, ¿cuántas veces tendrá que tocar la ventana? Digo, la campaña. Ya no, no. No manches. ¿Y es la única luz que tiene prendida en su casa o qué? No, no me había fijado que está. Su ropa tiene rota y todo. A ver, creo que... Creo que voy a entender... No, vamos a poner pausa. Creo que voy a entender hacia dónde va este video. O sea, una cosa fue que se le otorgara dinero como para sus necesidades, ¿no? Para lo que debía, etcétera. Pero aquí, ya con esa miradita que le echó, ya es como... Ya lo va a hacer nada más por tener más dinero. No porque ya lo necesite. A lo mejor ahí va lo malo. ¿Dónde está cayendo? Ay, no sé por qué siento que va a salir como... El demonio de ahí. ¿Cómo se dice que pecó de... ¿De qué? De avariciosa. ¿Avariciosa? Por lo que están diciendo en los comentarios, es más o menos lo que... O sea, pero... Avariciosa. ¿Qué dije yo, vanidosa? No sé. Sí, una... Ay, es que no tengo idea. O sea, debt es como débito. En Estados Unidos así le dicen al débito, ¿no? Entonces era como que... Como si fuera una tarjeta de débito lo que debía o qué. A ver, vamos a ver, leer algún comentario. Dice, esto fue genial. Puedo entender la necesidad de deshacerte de tu débito, de lo que debes. Ah, pero es difícil parar una vez que encuentras algo bueno. Me supongo que el que vimos el pasado, el del piphole, también tiene algo de... ¿Cómo se llama? También tiene algo como de enseñanza. Por lo que veo como que cada uno de estos tiene uno. Miren, ¿saben qué? Estoy viendo aquí uno que se llama OK Google. ¿Qué les pasa si lo vemos? Es de hace cuatro años y dura cuatro minutillos, nada más. Vamos a verlo de ahí. Ok, miren, este se llama OK Google, cortometraje de terror en 2019, de Levi Morgan. Y siempre dice así, tal cual, OK Google o short film. No sé si ese sea como que el estilo de estos videos, como que no poner mucho para ver tú que le entiendes, pero bueno, vamos a verlo. Hey Google, turn off the TV. Ok, turn off TV. Casa inteligente. Ok, turn on upstairs bedroom light. Por eso no quisiera como que programar mi Alexa a que haga todo eso, porque imagínate, ella es perico y ya me asustó. A ver, ahí va. Hey Google, turn upstairs light off. Ok, turn off upstairs bedroom light. A ver. Aparte, me están picando los mosquitos. ¿Alguien está ahí? ¿Vivo o no? Ok, sí. Pues ¿por qué no le dice que la vuelvo a prender? Me están picando los moscos en la cabeza porque estoy toda cubierta a todos lados. Ok, ya llevo arriba. Imagínense que en la noche Alexa diga como... No te entiendo, ¿podrías repetirlo? No. Ok, turn off music. Híjole, se me hace que aquí sí voy a tener que meterle diferentes cosas porque no puedo poner esto. O tal vez lo silencio, no sé. Ok. Vamos a buscar. Lo que no entiendo es si solo tiene un asistente Un ok Google ¿Arriba? ¿O abajo? ¿O quién le dice? Ok, apagado Ajá, pero está desconectada Pero si él subió, esa cosa bajó, supongo ¡Rápido! ¿Mamá tiene un perrito? ¿Quién? La Tienda Desconectada 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 La Tienda Desconectada